¡Vamos! 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 ¡Ya estamos! ¡Gracias! 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 ¡Doc! ¡Doc! ¡Venga la pelota! ¡Les guardé bene! ¡Loco Blocky! ¡Dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Dale, gracias! ¡Dale, papa! Lindo. Lindo. Me he reingredado. Que orquí se llamo. Dos por uno. Que haga dos por uno es cuatro. Por acá. Para el бывает... Cuatro... ¡Ohhh! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Santi! ¡Ojo, Santi! ¡Juego a Nalo! 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 ¿Qué pasa, Blanco? ¿Hay algún problema? Ya estamos. Sí, sí, ya estamos. Ahí está para arrancar Fede también. ¿Se la pasas, por favor? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Me volvía, me volvía bien. 1 a 1. Dale. Mármenos 1 a 1. Vamos a 3 mínimos de la barrera. Directo. El pase. El pase, el pase. 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 El pase, el pase. El pase, el pase. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a agarrar? ¡Gracias! ¡Gracias, watch! ¡Huelto, huerto, hueso, hueso! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Papá! ¡Malo nada! Está presionado, está presionado, está presionado, la segunda pelota. Está presionado, está presionado, está presionado. Está presionado, está presionado, está presionado, está presionado. Está presionado, está presionado, está presionado, está presionado. Está presionado, está presionado, está presionado. Está presionado, está presionado, está presionado. ¡Fueganse! ¡Fueganse en el área! ¡Eh! ¡Fueganse en el área de la división! ¡Quién va al rebote! ¡Fueganse en el área de la división! 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 ¡Aca! 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 ¡ECOMMIS LOS GRANDES! ¡Aca! ¡É, huéles! ¡Bien! 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 ¡Fueron fiel! ¡Bien! 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 La cucha de tu madre Dale, dale, papá, dale Dale Cari, vaya, no es Cari No, ya sé, ya sé La derecha Dale, que llega, Manu Dale, que llega Dale, andá, andá con mano Andá con mano Guarda muchachos, vamos Dale, andá con mano Dale, andá con mano Ven, ven, ven Otro, otro, otro Manu Salí de ahí, manu Salí de ahí Salí, hay dos Sala, siga, siga Empezá a tirarte atrás, cachito Salí de ahí Salí de ahí Dale, salí de arriba Dale, salimos, salimos Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Tomás Primero marcado, Kirch. ¡Felicé! 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 Es una cuestión de solucidad. ¡Felicé! ¡Felicé! No pasa nada, dale Profe No pasa nada, dale Profe Cuidado Dale Dale La barrera Acá la de esta Acá al otro lado Dale Dale El pase El pase El pase Acá, acá, acá ¡Qué bien! ¡M Harmon! ¡M Hiris! Vale, Dale ¡Miris! ¡Miris! Muy bien! Muy bien no lo miré ganas un topo guarda, foto, bonza basta dale dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale segundo bien, bien, bien vamos 20 más de área cambio eh, fe, fe dale, fe dale, Juanjo, no lo pierdan igual volvés, volvés 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 ¡Tocá! ¡Damos uno, uno, uno! Ahí, ahí, ahí ¡Afuera! ¡Afuera! ¿ ¿Jugués tiempo? Pues 15 ¡Dame igual! ¡Dame igual! ¡Dame igual! ¡Dame igual! ¡Dame Nalo! ¡Nalo volvé! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Mario, darte vuelta! ¡Dale! ¡Bien! ¡Date vuelta! ¡No te da vuelta! ¡No te da vuelta! Salí de ahí Manu, salí un cacho de ahí, jugó un cachito, dale, jugó un cachito, Salí de ahí un cachito, así agarra la pelota un cacho, dale, así a mi cacho, está muy deslikeado ahí. Caló rápido, caló rápido. Caló, caló. Caló, calo. Relacion, caló. Gracias. Gracias. ¡Bien! Bien, bien... Marca. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! Quedate, Nano, quedate, Nano. ¡Cuidado! ¡Dale, mano, jugá, dale! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bol! ¡Bol! ¡Hermoso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien reventado de primero! ¡Bien! 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 ¡Gracias, ahí! ¡Gracias, ahí! ¡Gracias! 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 Gracias.